En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Nuevamente denuncian la Municipalidad de Monjas por mal manejo del basurero y por el agua contaminada. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, con la información. Hemos ya denuncias por varios vecinos del municipio de Monjas que manifiestan su inconformidad porque argumentan que la Municipalidad no cumple con los lineamientos de salud en cuanto al abastecimiento del vital líquido en los hogares monjeños. Esto aunque argumentan que muchas veces circula esas fecales en la tubería y que la población muchas veces está recibiendo pues esas bacterias que afectan con su salud, que la Municipalidad no le dé el tratamiento adecuado para cumplir con los requerimientos de salud a favor de los vecinos. Esta denuncia va a ser emitida a las instancias correspondientes, a salud principalmente, para que hagan la investigación oportuna y que nos brinda un informe para conocer el diagnóstico que ellos encontraron. También estamos remitiendo al Ministerio de Ambiente la denuncia sobre el basurero de Monjas que es ilegal y es ilegal porque no está autorizado ni cumple con los requerimientos oportunos para el manejo de la basura. Tampoco la Municipalidad, según la denuncia, le está dando el tratamiento adecuado a los desechos. Esto para que no perjudique la salud de los monjeños. También recordemos que en tiempos de pandemia el agua, el trato de la basura es fundamental también para mantener la seguridad, la salud y sobre todo la vida de los monjes.